Hola gente antes de empezar quiero decir que porque el animatrónico tenga una mecánica fastidiosa no significa que sea malo. Bueno empezamos con el vídeo. Diddy no te puede matar pero te puede fastidiar bastante la estrategia de las noches. Como que te invoque a Toy Freddy, Puppet, Chica o Lefty. Lo peor es que tardarás en darte cuenta de a quien invoco ya que tienes que mirar todas las cámaras y sistemas. Lo único que te puede ayudar es el power up de repelente de Diddy. Pero en ciertas noches no funcionará como en el 50-20 porque se transformará en short y de paso invocará a otros 6 animatrónicos. Si eres novato o empiezas a jugar FNAF es posible que estos animatrónicos sean tu pesadilla. Y hablo de Nigmare Marionete y Nigmare Bayon Boy ya que sus mecánicas se te pueden hacer difíciles ya que si no sabes inglés tendrás que ver tutorials. Además que tienen ventajas. Pueden hacer buenos combos como la llamada encima de Nigmare Marionete o que estén los dos a la vez. Aparte Nigmare Marionete hace que estés muy concentrado en el juego porque solo tienes un segundo para evitarlo. Si tuviste la genial idea de aceptar los anuncios en FNAF 6. Puede que estés un poco arrepentido ya que aquí no se pueden saltar y tienes que esperar los 5 segundos. Resetean tus tareas y hacen ruido atrayendo a los animatrónicos. El único anuncio que recomiendo son los de la GIST ya que son los que dan más dinero y los que más te pueden ayudar en tu pizzería. FNAF 3 es un juego fácil ya que la mayoría de animatrónicos no afectan tanto a la jugabilidad. Pero Phantom Puppet es el que te hará preocuparte en tu noche ya que por 10 segundos te estará tapando la visión. Y para colmo suele dejarte 3 errores. Lo cual hará que Springtap te encuentre tarde o temprano. La ventaja es que lo puedes evitar si no miras su cámara. El primer lugar es posiblemente el más fastidioso. Funtime Foxy sin duda es el animatrónico con la mecánica más desafiante y fastidiosa. Principalmente por el hecho que si Diddy lo invoca ya estarás perdido. Ya que es muy difícil darte cuenta de que eso pasó. También porque la mecánica es muy precisa ya que tienes que ver exactamente en una hora sin retrasos. También hace buenos combos con autor animatrónicos como Old Man Consequences. Lo único que puede remediarlo es la de Arkham. La cual es la única forma de defenderse de él sin la necesidad de estar pendiente al reloj. Esto es todo espero que os haya gustado el video. Hasta el siguiente video.